El frío, vamos a la música y vamos a bailar cumbia El audio más mamalón ¿Saben por qué vamos a poner ese tema? Es un emblema, es un homenaje a los tanques de guerra La cumbia de los tanques de guerra Alfredo Vélez, en acción ¡Súbele! ¡Súbele papá! ¡Súbele Master Ball! ¡Sabrazo! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Suéle Master Ball! ¡Suéle Master Ball! ¡Suéle Master Ball! ¡Suéle Master Ball! ¡Escucha! ¡Suéle Master Ball! ¡Esa noche es Chinguicla Records! ¡Para ser esposa! ¡Ya nos acompaña la Carlota! ¡Suspirando por el Karateka! ¡Vuelvo! ¡No chingao! ¡Para pintamos de pesada! ¡Ese famoso canero chiquito! ¡Paníbal Borlosa! ¡Como los viejos tiempos! ¡Para mi hermosa Mónica! ¡Todos los que pojitos! ¡Al grito de la guerra! ¡El internacional! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéle Master Ball! ¡Suéle Master Ball! ¡Suéle Master Ball! ¡Para los Willys! ¡Siempre Master Ball! ¡El Master Ball! ¡Ya llegó la chica de Ábalos! ¡Hermosa Quime de Ábalos! ¡Oye que bonito! ¡Suéle Master Ball! ¡Todos los quiteros de cajete! ¡El yicho Casete T7! ¡Para famoso Manolín! ¡Ten pregundido! ¡El audio más Mamanol! ¡Inalcanzable Chescas! ¡Ayer Sinaloa! ¡Cache Santitema Juego de Amor! ¡Mana Famba! ¡Ven! 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 ¡Esa mamá ni para el bebé! ¡Para el bebé! ¡Master Ball! ¡Más por dos mil en desinfla! ¡Alectos a César Juárez! ¡Y Master Ball! ¡Y Master Ball! ¡Ese flaquito fix! ¡Mucho amo, muchas luces! ¡Aquí Master Ball! ¡Cómo te luces! ¡Diablo Chaco Roslo! El Audio Master Ball 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 Para Carateca, ese famoso chunguito. Próximamente estrenando Dentadura. Príncipe de Sabón. Ahora él tiene Comunidad Plus. Llevo a la familia Ramírez Rosas. De la Cisla. Ella está en otra vida siempre contigo, Masterboy. La chica del Censis. Para mi hermosa Kimberly. La que siempre nos saca de apuros. Y sigue el cariño mástimo. Esa no es el sueño de un solidario. Y mando un cucú. Para Yocota y Juiz Nueva York. Esa no es el Másker. Inseparables jueves. Vamos a Cateco con las calas. Échale mandolín. Echale sacajete. La que siempre nos saca de apuros. Vamos a bailar. La Cuncia Camela. A bailar. Mira que sabor. A bailar. La Cuncia Camela. Diablo Chaco Rosas. Diablo Chaco Rosas. Siempre apoyando. Toda mi gente se viene a San Guatibas. Para mi hermana Erika. Mi señor. Masterboy. Para Karateca y Carlota. La doble J. Vamos puro y sincero. Masterboy. Y si es el audio. Más mamalón. Cochinotes. Todos los caleros de Tefla. Todos mis parientes locos. Los caleros. El salón es para Pili. Y su pollo. Y si es el masterboy. Lo dijo Goku. Lo confiamos Vegetta. Marita Saguana Sacagetze. Tú no se respeta. Marita Choki. Mani es chero piquí. Y pancha, pancilla, changuito. Cuatro galletas además. El bar. Siempre más el voz. No, no, no. Hasta la casa más el voz. El amor de mi vida Ceci. Para mi Alfredo. Esa noche viene Lupita. No para mi Charlie Jenny. Hermosa Danisa. Se llama para mi Oski. Mi Yogi. Hermosísima Fátima y César. Y no podría faltar. El micro. Parterita. Para Carlitos. Para el jueguito. El copito. Y la vecina. Y si es. Vamos a hablar. Mis abrazos. En la unión más mamá no. Con los dos centíbulos. Se juega en esa cajita. Para el famoso Changuito. Contigo más el gol. Ya viene Juanito. Baila, baila, baila. Baila con Juanito. Ah, ah, ah. Eh, eh, eh. Rico, rico, rico. Venga bailar. Juanito. Changuito, muéselo. Ya. En la unión más mamá no. De regreso. Después de seis años confiamos. Comprinamos Charly. Charly, Banny. Y a Deni. Para Diego, chicos. Gané. En el Zitla. Para mi hermano Hugo. Estaba chujito. Para Ricardo Serrano, mi hermano. En la nación. No, no, no. Má, 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 má. Másterbói.